Hacerlo con la expectativa de sostener en todo el ciclo lectivo la presencialidad plena de todos los chicos todos los días en la escuela, creo que es motivo de fiesta y de alegría, que era algo que estábamos esperando desde el gobierno, pero los estudiantes, las familias, los docentes, todos, porque realmente ese aula y ese contacto personal es irreemplazable. Se han revinculado la gran mayoría de los estudiantes, en nivel secundario hay un 83% de revinculación, pero están identificados quienes aún no volvieron y estamos trabajando con programas nacionales y el propio provincial, el vértice educativo, con las familias y con ellos, todos identificados para la revinculación y fundamentalmente acompañar la trayectoria de los que están vinculados y hay que acompañarla a partir de esta presencialidad plena después de estos dos años con tanta modalidad distinta. Cuarto. Cuarto. ¿Y te gusta venir al colegio? Sí, sí, mucho. Bien. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? Mis amigos. Mis amigos. ¿Quiénes son tus amigos? Con algo, sí, está bueno, todos los de cuarto. Sí. ¿Qué extrañabas del cole? Al profe Renzo, a la soña, al profe de física. ¿Es que el profe Renzo es el más popular del colegio, me parece? Sí. Hay que cuidarse, hay que seguir cuidándonos con los barbijos y todo, pero ahora podemos venir al aula, ¿no? Sí. ¿Sí? Empecé segundo. ¿Y tenías ganas de venir al colegio? Sí, sí, muchas. Hace no sé cuántos días no empecé, porque muchos días de vacaciones me dieron. De colegio a todas las años y al profe Renzo. Y al profe Renzo. ¿Es bueno el profe Renzo? Sí. ¿Qué les enseña el profe Renzo? Músicas, canciones, juegos, no sé nada hacer. Del colegio a las aulas, porque hace un montón no las veía. Qué lindo. Bueno, así que estás re contento. Sí. Bueno.